¿Cómo estás, muchacho? Ah, no me había fijado en que viene tocando ese chilindrin así. No me había dado cuenta de que venía jugando con el chilindrin. ¿Cómo estás, muchacho? Yo lo veo a ustedes muy bien. Atención al detalle. Hoy ustedes han trabajado muy bien. Creo que merecen una recompensa. ¡Dios! Es que el que ha doblado esto tiene que ser un psicópata, tío. No hay forma. ¿Algo como un día libre? ¿Qué tal pal de chicles? ¿Qué tal pal de chicles? Cuando es de la tienda de golosinas no tiene cambio. ¿Verdad? ¿Algo como un día libre? ¿Qué tal pal de chicles? ¿Qué tal pal de chicles? Es que, tío, qué horror. ¡Qué horror! Es que suena horrible. ¿Verdad? ¿Algo como un día libre? ¿Qué tal pal de chicles? Yo creo que... Sí. Estudio, hemos estado trabajando mucho. Sí. Exactamente, muchacho. Y por eso yo quiero recompensarlo. Vamos. Escúpete la mano. Escúpete la mano. Es que, por Dios. Es que es horrible, tío. Sí. Sí. Ay, qué rico. Ay, qué sorbible, tío. Por más que lo vea. Vuelvo al trabajo. No, no, Benson, déjalo así. Yo no quiero ningún chicle. Yo me voy a trabajar. Ven, papi. No, no va a ver. El que le haces doblaje a Benson tiene que ser un pedazo de enfermo. Tío, tío. Tío, tío. Tío, esto no te puede salir si no es tan mal de la cabeza. Qué barbaridad de vídeo. Tú eres tan bueno que creo que te voy a dar dos bolitas. Es que no quiero. Sí, tú eres bueno conmigo. Soy contigo. Yo no soy contigo. La primera. Y la segunda. No se lo diga a nadie. Después se pone celoso. Qué barbaridad. Qué, qué, qué puta loco. Me estoy quedando de risa. Es que es una locura de vídeo. Y cuanto más lo ves, peor. Qué locura de vídeo. Qué locura de vídeo, tío. Qué locura de vídeo.